Quiero morir como mueren los gallos en los palenques Pelear hasta que me muera, si es que alguien puede vencerme Yo soy gallo de pelea y no le temo a la muerte También yo soy como el gallo para eso de las mujeres Yo tengo un en cada rancho y seguro les conviene Pues no me andan reclamando y toditas me son fieles Los gallos y las mujeres son dos cosas igualitas Los gallos me dan dinero, las mujeres me lo quitan Los gallos por peleoneros, las mujeres por bonitas Señores tengan cuidado, llegó el gallo de pelea Vayan sacando sus gallos para apostar lo que sea Pero si tienen pollitas no dejen que yo las vea La suerte está de mi lado, ahora me toca ganar Pero jamás me he rajado cuando me toca pagar Yo soy gallo de pelea y nunca me echo pa' atrás Los gallos y las mujeres son dos cosas igualitas Los gallos me dan dinero, las mujeres me lo quitan Los gallos por peleoneros, las mujeres por bonitas Los gallos y la luz Los gallos por peleoneros, las mujeres porIB